Ya veíamos en titulares y nos sorprendió a nosotros en el día de ayer la muerte de doña Pilar, la viuda de Freddy Verasgoico. No sabíamos que estaba quebrantada de salud, se habla de un cáncer de pulmón que venía padeciendo desde hacía cinco años. Tuvo dos hijos con Freddy, esta señora, doña Pilar, que lamentablemente ayer nos damos por enterado con la información de que venía padeciendo de esta enfermedad. Lamentable, lamentable. Nuestro pésame y nos unimos al sentir de la familia porque la familia Verasgoico, pues todo este grupo de hombres y mujeres que se han integrado al quehacer de la comunicación, en las distintas esferas que tiene la comunicación. Y por supuesto nos unimos al pesar de la familia. Miren, yo quiero aprovechar para tocar un tema referente a cultura, al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura históricamente ha sido uno de los ministerios que cuenta con menos presupuesto. Y los países menos desarrollados tienen esta política como de invertir poco en cultura. Eso es un pesar. En el día de ayer la Asociación de Escritores de la República Dominicana hizo una denuncia de que a los escritores que participaron en la Feria del Libro que se desarrolló entre el final de abril y principios de mayo se le debía entregar unos honorarios y un viático que siempre se les entrega inmediatamente e históricamente en estas ferias. No se les entregó, se les dijo que se les iba a mandar. A dos meses de concluida la feria, todavía los escritores, que no es que sean gente de muy buena posición económica, no han recibido los pagos. Por lo que la Asociación de Escritores ha hecho esta denuncia, incluso algunos han catalogado que le han robado el dinero. Esta unión incluso dice que le tomó tiempo investigar para preparar su ponencia en esta feria que se desarrolló en la zona colonial. Y parece ser que lo de cultura viene arrastrándose desde hace tiempo. Usted recordará lo que comentábamos nosotros sobre los exámenes que se hicieron de la Comisión Nacional de Espectáculo Público. ¿Qué dependencia de cultura también no ha resuelto? Inclusive está con los mismos viáticos que quedaron de darle a los que estuvieron ahí como examinadores. Tampoco llegó. Y problemas también en cuanto al sistema para dar a conocer las notas. Y todo este tipo de cosas se está atravesando por ahí. Entonces, por favor, yo creo que esta imagen que se está creando de moroso, de irresponsable, no ayuda a la cultura. Casi todos los gestores culturales trabajan más como voluntarios que por un salario justo. Entonces, si el Ministerio de Cultura le pide un servicio, ya sea la Comisión de Espectáculos Públicos, ya sea la Comisión de Feria o la dirección cultural que sea, hay que ser serio, hay que ser honesto y hacer los pagos. Lo de la Comisión de Espectáculos Públicos fue en diciembre del 21 y lo de la feria ya hace dos meses. Entonces, uno pierde esperanza y se crea esta imagen de que en el Ministerio de Cultura no se paga. Hay que borrar esa imagen. Vamos a publicidad. Ya regresamos con el café de Diario 55. José Enrique Romero estará con nosotros. Es el alcalde del municipio de Puñal. Gracias. 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 Bueno, ya estamos en el café de Diario 55. Nos place recibir en este set al alcalde del municipio de Puñal. Además, es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Un hombre que goza de gran cariño, prestigio en esta parte de la República Dominicana. Es médico de profesión. Además, está en la política desde hace mucho tiempo. Pues, es el doctor José Enrique Romero, que está con nosotros, a quien saludamos y damos los buenos días. Gracias. Buenos días, Frago. Buenos días, Lenín. Buenos días, el país. Al ministro Vizia de Santiago. Aquí, a tu zona. ¿Cómo andamos en el municipio de Puñal ante todas estas obras y todas estas inversiones que se están haciendo básicamente en la ciudad de Santiago? Mira, en Puñal va muy bien. Gracias a Dios, Puñal. No puedo controlar el tema basura. O sea, cuando yo iba a aspirar al alcalde, me dijo un ex-alcalde de Santiago, el primer trabajo que tiene que hacer un síndico es recoger la basura. Tú puedes hacer una obra en cada patio, en cada casa. Si el pueblo está sucio, tú no has hecho el trabajo. Y Puñal, gracias a Dios, nosotros estamos moviendo unas 183 toneladas de basura diario. O sea, de Puñal es la basura cotidiana y la basura industrial, una gran cantidad de industrias. Y aumentando cada día las soluciones con la adquisición de nuevas unidades. Ya estamos ahora visitando dos nuevas unidades de 25 toneladas, en dos yardas cada una, como le dicen, para aumentar la capacidad en otras 100 toneladas para seguir haciendo los contratos y los compromisos. Porque antes de nosotros, la basura de Puñal la recogían las industrias del Ayuntamiento de Santiago. Porque el Ayuntamiento de Puñal no tenía la capacidad para darle los servicios a las diferentes industrias, que son más de 40 industrias grandes, nacionales, que están allá. Es uno de los municipios más ricos que tiene la provincia. Y, claro, ya nosotros hemos logrado, y creo que nada más nos quedan unas 6 o 7 empresas que aportan aproximadamente un contenedor diario de basura. Que son las únicas que nos aportamos haciendo la diligencia con el apoyo del gobierno central, del presidente de la República, para la adquisición de esas dos nuevas unidades, para en dos turnos, para entonces completar los servicios, para que quedemos 100% completos. En materia de la recolección de basura, también estamos adquiriendo unos comportadores más pequeñitos para poder entrar a sectores donde los accesos, por el tema de la calle, muchas callecitas tienen 520, 620, y el camión 675, para poder cruzar. No pueden entrar los camiones grandes, estamos trabajando en esa perspectiva. ¿Y la gente de la liga no les favoreció a ustedes con la entrega de camiones? Por la mejora en el SINMAC, que Puñal subió, en este caso bajó, porque era arriba que estaba en el 138. Sí, en el 138 bajamos a la posición 60, bueno, togaron un camión de 30 yardas, el camión más grande que tenemos, y vino con Winch, que es con el que estamos dando los servicios empresariales, básicamente, porque las empresas todas tienen contenedores, y es muy fácil, que en una mañana ese camión te dan de 4 o 5 empresas sin ningún problema. ¿Pero a través de la liga también ustedes recibieron el aporte del presidente? De la liga nosotros recibimos aceras y contenedores, vamos a recibir los fondos para la ampliación y mejora del cementerio del municipio de Puñal, que está totalmente agotado, estamos en la etapa de la adquisición de unos terrenos, pero hay dinero ya para 400 nichos, para ampliar la verja, para mejorar la capilla y para mejorar las oficinas del cementerio. Ah, pero fue un buen monto que le suministraron. Y además de... Dicen que lo del PRM le... Esa es una primera parte, ¿verdad, doctor? Mira, todo es por publicación. O sea, hubo una primera partida que a todos los municipios, distintamente a su tamaño y su color político, le tocaron 3 millones. Y ya luego otra partida que se distribuyó por el tamaño de la densidad poblacional. ¿Su color político de usted? No importa, es color político. Por ejemplo, al honorario alcalde de Santiago, mi amigo Abel Martínez, le dieron 50 y pico millones de pesos. ¿Y si no se lo dan, estuviera en la palestra pública el secretario general de la Liga? No, no, porque el tema no es político. El presidente ha mandado un dinero para que se distribuya en proporciones iguales en todos los ayuntamientos, en todos los distritos. ¿Y en totalidad cuánto han recibido en Puñal? En Puñal, en la Liga, casi 11 millones de pesos. ¿12 millones? No, poquito menos de 11. Por el gobierno central hemos recibido 24.4. ¿Tiene buen apoyo usted? El presidente. Y nosotros también hemos podido mejorar bastante la cobranza. ¿La recaudación o porque son muchas empresas? Cuando nosotros entramos la basura eran 300, 400 mil pesos. Está duplicado, 800, 900, un millón. Y todavía estamos en un proceso de deslinde. Porque tú sabes que Corazán cobra por comercial. Y de la autopista a la derecha subiendo, la autopista, lo que es Puñal adentro, Puñal afuera, Puñal San José, Puñal Lourdes. ¿Del otro lado del aeropuerto? Toda la banda del aeropuerto, la autopista con el aeropuerto, las avillas y cosas. Puñal recoge la basura pero no se la pagan porque eso pertenece a la comercial del ISEI. Entonces estamos en un proceso de reorganización de esa parte porque eso representaría otros 200, 300 mil pesos mensuales que van en apoyo a los trabajos que se están haciendo. ¿Cómo es la demarcación de Puñal, doctor? Los límites. Los límites. Bueno, el límite sur-sureste está con la provincia de Moca, allá en Montelajagua. Por el sur-sur, con la provincia de La Vega. Por el sur-noreste, en lo que es el municipio de Baitoa. En el norte, tenemos el municipio de Santiago. Y en el noreste, entonces el municipio de Baitoa. Ahora, los límites de Puñal inician inmediatamente la calle 11, que es la calle que pasa inmediatamente delante del club militar. O sea que ahí está la pared de la fortaleza, donde está la letra de la... Después del corazón, es Puñal. Entonces, pero es que Santiago está creciendo a nivel estructural hacia allá. Hacia allá. ¿A ustedes les conviene mucho eso? Mira, no solo les conviene, sino que la plusvalía del terreno en Puñal y en Santiago. Ya en Santiago se agotaron los grandes terrenos para los grandes proyectos. Y en Santiago, la ciudad, que cada día, lo que vivimos en ella, vemos que va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y ya, se nos ven, una quinta con 70 casas, ya eso muy pocas veces la vamos a ver. Entonces, lo que queda son muchos terrenos de calidad, buenos para la construcción, con su permisología manejable. Un suelo que no hay que hacer de grandes inversiones, no hay que hacer de grandes rellenos. Y además que tienen su documentación, en Puñal no hay tierra, va a ir. Entonces, es fácil tú lograr un financiamiento rápido, llevar un proyecto, ya sea por fideicomiso o por financiamiento propio directo de la institución bancaria. ¿El aeropuerto limita ese proceso de crecimiento hacia allá? No al revés, lo estimula. La ciudad decrece para donde están los aeropuertos. ¿Cómo? Porque parece que el plan estratégico no quiere que las grandes construcciones se acerquen mucho al aeropuerto. Mira qué pasa con la permisología de Puñal. Tú vas a hacer una obra en Santiago, tú vas y buscas la no gestión del ayuntamiento, la permisología de plano del ayuntamiento, de medio ambiente, de obra pública, es registra tu fompecón y tu código. En Puñal, además de todo eso, entonces tú tienes que ir a LIDAD. Y el LIDAD es que determina la altura en la que tú vas a construir. Ahí, LIDAD ha aprobado allá torres de 16 pisos, allá torres de 16 pisos, en la zona de sur, centro español, Tomeña, esas cosas, casi todas las torres son de 12, 15, 14 y 16 pisos. O sea, hasta 16 pisos. En Santiago había una resolución que no sé si la abolieron porque tenía una nación torre más grande, que era más prohibida en la 14, en una época. Pero en Puñal, el LIDAD, el LIDAD, hasta 16. Ahora, por resolución en el ayuntamiento, se ha determinado que la construcción en el municipio no sea más de 14 pisos. La decisión de cerrar algunos pases que habían, doctor, en la autopista, ¿esto no le ha traído quejas de los moradores? Mira, eso crea una situación en el municipio un poco incómoda porque la economía de Puñal fluye de los dos lados. Entonces, si tú cierras la autopista, pues la gente de la zona de Colorado, de la Javilla, de Puñal, Puñal adentro de esa zona, y parte de Canahuacoa, pues la autopista parte de Puñal en dos. Entonces no tienen la forma de hacer el cruce. Porque, por ejemplo, las instituciones financieras quedan del lado izquierdo, pero las instituciones educativas casi todas quedan del lado derecho. Las instituciones de salud del municipio, las que contamos en la actualidad, casi todas están del lado derecho. O sea, el TGP tiene que acusar a la autopista. Pero nos reunimos la gobernación con el ministro de Obras Públicas y con el encargado de la obra, y se diseñaron cuatro retornos y tres pasos a decidir. Ya veo que comenzaron esta semana el retorno de la entrada del aeropuerto. Que no estaba contemplado originalmente. Contemplado no me habían dos. Se llegó a cuatro. Se llegó a cuatro y los elevados son elevados peatonales y paramotores. No van a pasar acá. Entonces se van a hacer uno entre la Echarrita y la Fabriz. Incluso la Fabriz va a poner su entrada por la carretera de La Paloma. Están haciendo una adecuación a una calle en esa zona. Para que sus camiones, en vez de entrar, como entraban tradicionalmente por la autopista frente al motel, entonces van a girar y van a entrar por la otra parte. Ya adquirieron todo ese terreno y están preparando su empresa para eso. La Echarrita va a seguir en su perímetro haciendo el giro. Otro va a estar en la concha, la bomba de Canabascoba, donde está Caribe Prec. Ahí va a estar, ese va a ser compartido con Orado, Canabascoba, porque va a tener 400 metros. Se va a bancar a dos entradas. ¿Qué iría ahí, en la concha? Ahí van dos cosas, el retorno y el elevado. Ok. Y luego otro es en Cocisa, allá arriba, para Labrodo, a la entrada del distrito de Guayabal, que se entra básicamente por ahí a Guayabal, en la clínica que se está haciendo ahí, Cocisa y la comunidad de Puñal Adentro, Puñal San José, Puñal Lunes, todo lo que está ahí, inclusive la Javi, y por ahí una ruta interna que se va también al aeropuerto. Y el otro en el aeropuerto. Y el cuarto, entonces, está con Ceredón, para el distrito de la Ortega, que es un distrito de la provincia de Córdoba. Vamos a brindarle café al doctor Romero, café Santo Domingo, que está Xiomara con nosotros, como cada mañana. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas tres variedades, tres presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde la cordillera central, la sierra de Bauruco, Barahona. Café Santo Domingo. Vamos entonces a publicidad. Salud, salud. Salud, salud, café, salud. Vamos, los médicos antes preguntaban, ¿Usted toma café? Sí, pero ya no, ya tome café. Volvemos en breve. Gracias. 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 Lo que nosotros queremos como secretario general es mejorar el matrimonio partido gobierno. Cuando tú vas a un distrito, por ejemplo, a La Placeta, que está exquiritante del Gran Santiago, entonces allá tú te encuentras con otra realidad de los compañeros. Si va el rubio, por igual. Pero si tú vas a La Canela, que queda más cerca, también encuentras una radiografía muy parecida con situaciones y con problemas que tenemos que solucionarlo. Y las respuestas políticas se la tienen que dar los políticos. Y si los políticos que están de turno no nos están dando la respuesta adecuada, pues todos tienen que venir otros. Que estemos en la capacidad o con la voluntad de darle la respuesta que necesita la base del partido. ¿Es más difícil romper con la estructura municipal? Es más difícil. Las estructuras municipales tienen sus instruyes. Por ejemplo, en el Gran Santiago, tú tienes un municipio zonificado. O sea, no es el hecho que tú ganas de Santiago, tiene 46, 47 zonas que tiene que ganar por lo menos el 50% de ellos. Entonces, ahora, el trabajo que necesita el líder, el presidente de la República, es un trabajo provincial. Porque tú puedes medir a Luis en Puñar y está dando 68, 70. La última medición. Bueno, incluso, esta tarde, entregan otra medición que incluyó al municipio de Cuba. ¿Entiendes? Pero tú puedes medir a Luis en Navarrete. Que se han afaltado 24 barrios. ¿Tú entiendes? 24 barrios se han afaltado. Se ha hecho el bajo techo. Se ha ampliado el agueducto, que tenía muchas dificultades de agua. Se ha mejorado el hospital. Se le ha dado inclusión a mucha gente. Pero si tú vas a la mide y Luis está dando por debajo del 60%. Y tú te preguntas ¿Por qué? Porque hay una disparidad en el manejo de la cúpula política de esos municipios. Entonces, la coordinación, el trabajo de la presidencia provincial y de la Secretaría de la República es poner que esos lideratos locales, esos lideratos regionales, esos jefes de territorio, puedan hacer algún trabajo en sintonía con el partido para que mejore la figura del señor presidente de la República. A propósito de lo provincial, ¿es porque da buen perfil senatorial, doctor? Bueno, en un partido, tú tienes que tener... Los partidos son como los equipos de pelota. Tú tienes que tener un jugador que te pueda jugar cualquier base. Y nosotros trabajamos día a día, no por el liderato, pero trabajamos porque ser político es como ser médico. Es un ente social de servicio. Los señores del pasado enseñaron que ser político es a un puerto político y enriquecerse, hacerse millonario. No. Los políticos estamos para servir, para servirle a todos, sin colores. A mi oficina política puede ir cualquier ciudadano con cualquier situación de problema. Y si la solución está a través de nosotros, la va a llevar. Y si no está a través de nosotros, va a tener en mí un canalizador de esa causa. O sea, que no se descarta la posibilidad de que haya un senador verdaderamente PRMista. Claro que no, porque aquí hay muchos líderes que tienen y tenemos condiciones para eso. ¿Ya se ha definido cómo se va a desarrollar la selección de las autoridades? Porque uno como que no le queda claro si el PRM quiere realizar una convención con delegados o llegar a consenso universal. La ley de partido es como el código de justicia, que en las cohesiones te ha dado como ocho modalidades, que son sanciones. Sí. Entonces ellos han puesto seis modalidades de cómo hacer una convención. Está el voto universal, están las encuestas, están los acuerdos, están las asambleas de dirigentes. Y entonces el partido ha decidido irse por las asambleas de delegados. De delegados. Y hay territorios que ya tienen acuerdos previos. Por ejemplo, el municipio se va a hacer una asamblea, levanten la mano, que estén de acuerdo, que fulano sea y que fulano sea. Pero para lo provincial. Para lo provincial vamos a lo mismo. Van a hacer asamblea de dirigentes y van a votar los presidentes y secretarios generales de los organismos. Ya. Más los alcaldes y los diputados. Parece que se están cuidando mucho porque como en el otro partido, en ese tipo de convenciones se dieron conflictos y al gobierno también le conviene mostrar una imagen de unidad. Bueno, mira qué pasa. Porque los que están se quieren quedar, los que están en la dirigencia. Claro, claro. Todo el mundo quiere quedarse, pero todos no se pueden quedar. Porque tú no me puedes decir a mí que va a haber un consenso en diario 55, ratificando los dos que están, si hay otros que pueden entrar. Entonces tiene que abrirse la varilla. Doctor, y en esto no hay ventaja de aquellos que tienen la capacidad de canalizar empleos, que dan empleos para ocupar puestos importantes en la dirección. Esas son las desventajas que han tenido ellos. ¿Las desventajas? Sí, porque debieron canalizar los empleos para la dirigencia que hoy puede y va a votar. O sea, el hecho de que tú tengas un presidente de un distrito cobrando una botella en el gobierno, tú no le has dado un empleo porque él es un dirigente, él tiene una tropa al detrás. Entonces tú lo que le has bajado es rango, él debió ser director de X cosa. ¿Y eso es lo que se está viendo? ¿Eh? ¿Y eso es lo que se está viendo? Sí, eso se está viendo y no podemos negarlo. ¿A dos años? A dos años. Por eso tiene el presidente que relanzar su gobierno, por eso tiene que remover la cortelera, por eso tiene que relegar a personas que están en primer nivel de funciones oficiales a un segundo plano o quitarlo o trasladarlo porque él necesita relanzar su gobierno. Porque al gobierno le conviene. Porque Luis tiene una característica. Le hace un presidente que ha tenido que gobernar en crisis. Y estamos trabajando el partido para que se enfrenta la crisis del Estado y del mundo no tenga que enfrentar una crisis dentro del partido tampoco. ¿Y por qué es que no ha podido emplear a los PRMistas? Porque una cosa son las posiciones de carrera, que son un puñito, son pocas relativamente, pero que todavía estamos viendo pele deistas en puestos secretariales, en puestos que se deciden con un plumazo, con una firma. ¿Por qué es que no se ha podido colocar? No, lo que pasa es que después del 2004, que la ley de carrera y la ley de administración pública, la ley de administración pública. Y creo que recuerda que el PND duró 16 años en el Oriente, 20. Con razón para dar la oportunidad a otros. Si me dejan llegar a entender por qué. Por ejemplo, en Edenor, por mencionar un empleado que tenga 16 años laborando en Edenor, al momento de tú darle el plumazo, como dijo usted, tienes que liquidarte. Ya hasta en salud pública tú tienes que liquidarte, que no se liquidaba. En los ayuntamientos tú tienes que liquidarte, que no se liquidaba. Desde 2004 para atrás tú firmabas una hoja y dices, vamos a temer a todo el mundo. Y ya, ahora hay un derecho adquirido. Ahora, cuando tú votas 100 de 16 años, tienes que buscar 70, 50, 100 millones de pesos para liquidar, que no están, porque la crisis no lo permite. Sí, sí están, porque el PRM se está dando de tener dinero ahí guardado para mil cosas y aquí se ha encontrado dinero para acciones que no son prioridad. Y parece que políticamente esta no ha sido una buena decisión, porque siguiendo esa lógica, doctor, dos años después hay que pagarle más dinero. Y ya vamos a dos años. Escúchame, pero los gobiernos funcionan por partida. Yo no puedo coger de un fondo de inversión del ayuntamiento para liquidar. Pero ahí se ha usado el dinero, el gobierno ha utilizado dinero para múltiples excepciones. Es que tú tienes, presidente, ahora que tú tienes que cumplir con la ley. Es que el presidente no te permite a ti que tú cojas un fondo que es de género y salud y se lo gasten en servicio. Es que el presidente no te permite a ti que si entra un dinero por comercial, te diga, ahora yo voy a votar 200. Eso tiene que aprobarse en un consejo, eso tiene que ir allá. Eso aquí se va la ley de compra y contratación, de acá se va la ley de administración pública. Tiene que ir acorde con el presupuesto. Ahora aquí a cualquier funcionario del nivel que sea, sea municipal, si maneja fondos públicos, tú tienes seis contabilidades encima de ti. ¿Qué entiendes? Tú tienes ahí a la controladora general de la República. Tú tienes ahí al controlador general de la República, al tesorero nacional, a la contabilidad nacional, a compra y contrataciones, a la Cámara de Cuentas, y para si usted no lo sabía, el presidente tiene una compañía propia de él, que le dice, audítenme a Fran, a ver cómo va Fran, y vienen y llegan a tu oficina con cuatro computadoras y le dicen, mándeme financiero, mándeme esto, déme esto, déme aquello, déme aquello, porque tienen todos los datos de toda la contabilidad que te mencioné antes, y ellos comparan todo eso con lo que usted tiene. Doctor, pero cuesta creer que a esta altura el presidente de la República ha encontrado dinero para todo, hasta para obras que no son prioritarias, y no ha encontrado dinero para liquidar a gente que tiene 16 años, que votaron en su contra, que hicieron campaña en su contra, y no ha podido colocar la gente en su partido. Eso cuesta creerlo, ¿eh? Cuesta creerlo. Y celebramos que el presidente sea el primero que se preocupe por el cumplimiento de la ley, pero hay cosas que a uno se le hace difícil entenderla. Bueno, pero tú no lo entiendes si te ves de punto político. Ahora, el día que el presidente se juramentó aquí, aquí no había una barbería abierta, aquí no había forma de, el 16 de mayo, votar 300.000 ciudadanos para la calle, cuando tú tienes un gobierno que al contrario, hasta lo que estaban en los sectores privados lo estaban subsidiando, con aporte directo desde el gobierno. Y así no pasamos un año y pico. Así no pasamos un año y pico, subsidiando. Los que más han sufrido la crisis de todos son los perremedistas, porque la han sufrido desde afuera, desde afuera. Pero aquí, todo lo que estuvieron en el gobierno en el momento de llegar al presidente de la República, se le mantuvo su empleo por el tema sanitario que vivió el mundo y que vivió la República Dominicana, que no es ausente del mundo. Aquí duró este país 16 meses cerrado. Y en 16 meses hubieron 11 aportes sociales al pueblo. Ahí, 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 ahí. A través de tarjetas, a través de los bonos, a través del Estado con alimento directo. Y se le mantuvo el empleo. O sea, ese PRM y ese presidente ha sido más solidario con todos los dominicanos, porque ha gobernado sin colores. Aquí hubo uno que en el 2004, cuando se lo metió firmó un decreto, y se me va todo el mundo. Pero aquí se vio ahí, en eso, un tema humano, humano. Y es humano porque Juan Pérez, que era el portero de una escuelita, se le mantuvo su empleo para que aguantara este golpe que dio la pandemia en el mundo. Aquí hay naciones que nos llevan 100 años luz en adelante. 100 años luz en producción agrícola. Y hoy están pasando más hambre que nosotros y tienen sus productos más caros que nosotros. Y aquí todos los sectores que el presidente ha trabajado aquí, lo ha mantenido. Lo ha mantenido. Aquí los productos están caros, pero no hay desabastecimiento. Aquí llega diario el camión con el arroz, con el plátano, con los víveres, con los vegetales, a cada uno de los establecimientos públicos. No hay una fila para comprar huevos. Yo allí estaba mirando una fila en Argentina para comprar huevos. Yo que no hay dinero para comprar huevos. ¿Eh? Y no hay dinero para comprar huevos. Hay dinero. Si hay empleo, nosotros tenemos más empleo que ahora. Que esté más caro es una cosa. Ahora, hay más empleo. El poder adquisitivo se ha reducido. Usted quiere ver, en puñal de huevos pueden emplearse 4.500 personas en la zona franca. Ahora, aquí hay que decir las cosas como son. Aquí hay compañeros de partido que se le ha llamado para nombrar ese negocio. Dicen que por 40.000 pesos no trabajan. Aquí hay que ser un sitio. Yo les puedo mencionar 30 nombres, 40, que yo lo he llamado. Sin las capacidades para ocupar ese pueblo. Sin capacidades. Porque se llevaron de la calle. Ah, que yo, cuando el PND, yo estaba en la nominilla de Norte. Estaba en la nominilla de Corazal. Y cobraba por industria de comer. Yo moraba 3. No. Pero es un robo. Eso es un nepotismo que es lo que está dañando la sociedad. Aquí hay un trabajo para ti. Ve. No. Yo por 40.000 pesos no trabajo. Aquí hubo un dirigente que nosotros le conseguimos un trabajo de 70.000 pesos. En el gobierno. Y dijo que por 70.000 pesos no trabajan. Yo por lo que yo duré 27 años trabajado en salud pública y nunca llegué a cobrar 70.000 pesos. Siendo un médico. Los perremedistas están fuera porque no quieren el salario de los pesos. No, no, no. Los perremedistas están fuera porque hay muchos que están fuera. Pero también hay que ser sinceros. Hay muchos que se le han ofrecido espacio y dicen que por eso no trabajan. Y hay que ser sinceros porque no es acusado de un solo lado. Hay que ver la radiografía. Las radiografías se ven en derecha y en izquierda. Y en perfiles. Y ahí sale una cosa que se llama diagnóstico. Ahora el presidente de la república en agosto le va a dar respuesta. Lo dijo el doctor. Lo dijo el doctor. Vamos a publicidad y ya regresamos con la parte final. El doctor José Enrique Romero está con nosotros. Es el alcalde del municipio de Puñal. Volvemos. La república en agosto le va a dar respuesta. La república en agosto le va a dar respuesta. Lo dijo el doctor. Gracias. 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 Como están clamando los senadores perremeístas de que ya deben tener la oportunidad de ser presidente de la Cámara Alta, pues también el doctor tiene su derecho de aspirar aquí en Santiago. Claro, aquí nací, aquí nos creamos, aquí formamos el terreno. Aquí formamos todo. Y yo soy un soldado de presidente y yo aprendí a bailar en cualquier terreno. No es tema de senaduría. Yo soy alcalde y los números míos me dan para sentirme de ser orgulloso de ser alcalde. No solo estar orgulloso de los todos como alcalde y su familia, sino la comunidad. Pero usted es un hombre progresista, usted es un hombre que si no está... Pero yo vuelvo a decir que en el escenario que el presidente de la República me necesita, ya voy. No tiene que ser tampoco en el tren electoral. Lo que diga el presidente. Andrés crea que yo le soy útil. Lo que diga el presidente. Pero como presidente democrático debe permitir que usted pueda volar, que sus alas puedan expandirse. Bueno, pero él nunca ha atajado a nadie. El presidente es el hombre más democrático. Este no tiene candidato en ese término. El presidente... Usted le dice mañana yo quiero ser candidato a diputado, a senador o a sílmico en X territorio. Y el presidente no le dice, trabaje. Porque toda candidatura, no importa a quién te apoye, se logran con el trabajo. Es que si es el presidente que le presentan los numeritos y dice, mire, el doctor Romero está moderando las encuestas. Tiene una opción él ahí para si va a tomar una decisión política. Sí. Si es valioso una decisión política. Pero con el presidente ningún dirigente tiene que aspirar cerrado. Porque Luis es un hombre democrático y conversa. Y por lo que... Oye, el único presidente que tiene contacto con casi todos. Tú le escribes al presidente hoy, quizá en dos horas o a la noche. Te saluda. Fran, dime, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? Sí, eso lo sabemos. Con todos. Hasta con los regidores. Doctor, mire, ¿y qué va a pasar con Guido? Porque Guido salió ante ayer haciendo público sus aspiraciones a la presidencia. Pero el eslogan que trae Guido marca un tema al que le ha venido dañando la imagen pública al presidente. El presidente, él dice que él no va a gobernar para un grupo empresarial. Que ha sido uno de los temas que se le ha tirado, se ha tildado al presidente de gobernar para grupos empresariales. Y yo le doy a su razón porque Guido nunca ha tenido un chivichufe. No sabe lo que ha producido dinero en nuestro país. Y de forma correcta mucho menos. Es lo que ha comido y vivido de su lengua y de un trabajo político. Ahora, el que critica un empresario. Todos son empresarios de una manera u otra. Usted es una pequeña empresa con la que usted mantiene su casa y su modo de vida y la calidad de vida. Todos somos empresarios de una manera u otra. Y donde hay capital y desarrollo es por el empresariado. O sea, el presidente que venga aquí, el alcalde que venga a Santiago y no trabaje con el empresariado. Y no trabaje con sus cosas. O quiebra la ciudad o quiebra su proyecto. Entonces, este país se levanta con economía. Y la economía la resuelven aquí los empresarios. Porque al presidente le entregaron un gobierno quebrado. Al presidente le entregaron un gobierno que... Uno de los presidentes del pasado dijo que el 30% del presupuesto nacional se iba en la corrupción. El presidente ha parado. Ese 30% se está quedando en el gobierno en inversión en el pueblo. ¿Usted entiende? Eso es diferente. Ahora, Guido tiene como todo ciudadano que ponte una cédula en este país en mayor de 18 años. Todo el derecho a aspirar a lo que quiere. Ahora es lo que tiene que evaluar el vehículo. Porque yo no puedo aspirar a ser el dueño del carro tuyo y inmediatamente poncharte las cuatro gomas para que tú no corras. Tú tienes que correr. Lo que tiene que aflajarse es demostrar que trabaja para la causa de que el PRM hoy en el gobierno se mantenga el 24 en el gobierno. Y distintamente a los intereses que usted tenga. Porque eso de yo, o que dentro de más, o que yo me voy a sacar los dos ojos para que tú pierdas uno. Eso no está en el PRM. El PRM está en unidad total. Él es un ciudadano que tiene todo el derecho. Él es un líder político que le falta demostrar qué tiene detrás. Porque el que tú manques el número en unas redes sociales no significa que lo vas a marcar en un colegio electoral. Eso no es así. El trabajo electoral es con la base, con quien levante esperanza. Y con quien le dé garantía al establishment. Nadie gobierne en este país sin el establishment. Para Leonel Fernández, que era un desconocido de llegar al poder, tuvo que abrace el establishment. Y tuvo que darle una patada por el culo al profesor Bo con toda su parafenaria y toda su teoría revolucionaria. Y hasta que no aceptó y abrazó al establishment, ni fue pelea de gobierno, ni fue nadie de gobierno. Porque el establishment aquí en el 96 lo representaba el Partido Reformista Social Cristiano. Y todo lo balaguerita. Entonces, el que crea que va a gobernar la República Dominicana, o cualquier país de América Latina, y que se va a mantener un gobierno cuatro años sin el establishment, está equivocado. Así que Guido tiene que revisar ese loco. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Se expresó el doctor Romero. El doctor José Enrique Romero ha estado con nosotros. Es el alcalde del municipio de Puñal, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes, gracias por la cinturía. Mañana, Dios mediante, estaremos cerrando la semana con otro Diario 55. Otra entrevista, esperamos que sea tan interesante como esta. Como la de hoy, claro. Con el doctor José Enrique Romero. A ustedes las gracias por la sintonía, la invitación para que se mantengan con la programación de este canal Super TV.